Música Cuanto tiempo busque tu cariño Y anduve borracho, borracho perdido De tanto quererte No me acuerdo que estaba chiquillo Y no iba a la escuela Porque no aguantaba seis horas sin verte Siempre juntos creció mi cariño Y un día me gritaste, me gustan los hombres Me aburren los niños Y ahí te voy a quiebrar mi destino En una cantina cambié mis canicas Por copas de vino Qué coraje me daba conmigo No tenía bigote Ni traía pistola Ni andaba a caballo Qué coraje me daba conmigo Yo andaba descalzo Y a ti te gustaban las botas de charro Música Fui dejando que el tiempo pasara Luché contra todos Sentía que los años caían en mi espalda Y una noche que no te esperaba Llegaste en silencio Y le diste un beso a mi boca cierrada Música No te pude decir que te fueras Ni quise que vieras Que estuve escribiendo Mil veces tu nombre Solo sé que te puse en mis brazos Dejé que mi orgullo Se hiciera peda Música Música ¡Suscríbete al canal!